O sea, ¿a dónde no hemos visto a Leonardo Daniel? ¡Bienvenido, amigo! ¡Bienvenido! Y hay una etapa en tu vida en donde las noticias decían que no estabas grave. Lo que le sigue. Y el sábado amanezco tirado en el piso inconsciente. ¿Cómo? No, ya, de ahí, todo lo que te pueda yo decir es contado, porque yo perdí totalmente la conciencia. Perdí, tenía, creo que cuando me encontraron así como 55 de oxigenación en el cerebro. ¿Te encontró tu mujer? Sí. Llegué, me estabilizó y le dijeron a mi mujer, 15 minutos y no llega. ¿Cómo lo no? Así, o sea, no, sí estaba muy grave. Humberto Zurita y tú se pelearon a muerte. Sí y no. Lo que pasó es que los dos practicábamos artes marciales. Y entonces teníamos una escena en donde estábamos a caballo los dos, sacábamos los machetes, de repente Humberto avienta el machete y le di, ya nos conocemos mucho, lo tiro yo también y me le aviento. Después llega el Señor de los Cielos a tu vida. Sí. Y entonces, ¿qué pasó con Leonardo, Daniel? O sea, qué hombre más perro. O sea, perdón, Leonardo, pero qué cosa. Sí. O sea, rompiste todo. Es de esos personajes que te llegaron una vez en la vida. Mira. Es algo que no has hecho nunca. Has hecho villanos. Pero este no es un villano. No, no. Este es el diablo. Y empecé a dejar que saliera todos los demonios que todos tenemos adentro. Guau. Mis hijos me decían, papá, ¿tú no dices groserías? ¿De dónde te sacas? No sabíamos que las sabías. Nunca le tomiste a ser ese personaje. Ve de quién estamos hablando. Hubo momentos que tuvimos miedo porque circunstancias que pasaban que decías, ah, sí existen. Y están pendientes. Y me dice, yo quiero tener dos hijos y quiero adoptar uno. ¿Le entras? Y me queda así. No, pues sí le entro. No pudimos. No te voy a decir quién, pero el último consejo de una alta autoridad de las adopciones. ¿Aquí en México? Nos dijo, miren, no se compliquen la vida. Váyanse a Volterrey y cómprense un niño en un monasterio, en un convento. ¿Cómo, Leonardo? Perdón, ¿estás diciéndolo en serio? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón sin filtros. Y a este tremendo actor, yo lo he visto y lo he gozado en teatro, en televisión, en cine, ahora en series. O sea, ¿a dónde no hemos visto a Leonardo Daniel? ¡Bienvenido, amigo! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Qué emoción! ¡Pellíscame, por favor! ¡Qué emoción, Leonardo! Gracias. De verdad, gracias por la invitación. No, no, al contrario. Digo, hablando de instituciones, tú eres una institución en el periodismo mexicano. Muchas gracias. Y es un honor estar aquí. Ajá. Y padrísimo. Hoy en la mañana me estaba arreglando y estaba pensando que con José Elias Moreno yo te ubicaba y decía, a ver, pero ¿cuál es más guapo? O sea, olvídate de lo de actor. O sea, eso ya después vino con los años a decir, ¿no? ¡Qué barba! Los tremendos actores. Pero siempre fueron muy a la par, José Elias Moreno y tú. Mira, Pepe y yo, mi compadrito, nos conocemos desde niños. Mira. Estudiamos juntos en Andrés Soler. ¡Guau! Luego producimos, producimos, producimos. Produjimos. Eso, ¿cómo se diga? Estuvimos juntos trabajando. En teatro, haciendo, teníamos dos compañías de teatro, casi ocho años. O sea, somos de verdad amigos de toda la vida. Él es padrino de una de mis hijas, de mi hija. Yo soy padrino de su hijo mayor. Entonces, sí, somos toda una vida juntos. Sí, y se les relacionaba mucho en telenovelas, en historias, dentro de la pantalla chica. Claro que él es como mi abuelito. O sea, yo lo veía cuando era niño. Te va a ver, ¿eh? Te va a ver, te va a decir. No, qué bueno, porque siempre le digo, ya casi le digo Tata Elías. Ah, mira. Oye, bueno, y ustedes vienen de una dinastía. Tu papá, en paz descanse, el primer actor, el señorón, Lorenzo de Rodas. ¡Guau! ¡Qué agasajo, Leonardo! ¡Qué fortuna, ¿verdad? Sí, sí, la verdad. Fue maravilloso tenerlo, el tiempo que estuvo con nosotros. He estudiado con muchos maestros, pero mi maestro base, el que me formó, no solamente como actor, sino como hombre, fue él. O sea, realmente maravilloso, un tipo pleno, vivió intensa. ¿Español, verdad? Sí. Ajá. Su voz es tu voz. Con los años he ido pasando, sí. Yo de chavito decía, ojalá es un diable como él, ¿no? Y con los años se te va engrosando. Y ya, ahí está. Oye, hablas de un maestro, y bueno, ve nada más, qué maestro, qué fortuna. Tenerlo en tu casa, pero tenerlo en el escenario. ¿Abusaba a tu papá para decir, va un zape si no aprendes o cómo fue? Porque tener un papá de ese tamaño y la responsabilidad que tiene para su hijo en escena, pues es doblemente difícil, ¿no? Era muy rígido. Ajá. Era muy rígido. Se veía, ¿eh? Buenísima onda, o sea, éramos amigos fundamentalmente, pero a la hora de subirse y a la... De hecho, mi primera obra de teatro, yo no pensaba dedicarme a esto. Ajá. Tú ibas para Administración de Empresas, ¿verdad? Entraba en CTI, en aquellas Ciencias Técnicas de la Información, como se llamaba en aquellos ayeres, o Administración de Empresas. Qué bueno, hubiera quebrado todas las empresas, pero bueno. Entonces me dijo, este... Me daban obras a leer, él estaba en Teatro Popular, metido, y me dice, a ver, léeme esta obra, a ver qué parece y he estado. Y yo le daba mi opinión de adolescente, joven, y me dio una obra y me enloqueció. ¿Cuál fue esa obra? De los cómplices de José Antonio Moncel, mexicana, sobre el problema de 68. Uy, mira qué tema. Entonces le digo, esto me encanta, me gustaría hacerlo. Me dice, no, no le vas a quitar una plaza a un actor, tú no eres actor. Ve nada más, ¿eh? Así, de entrada. Bienvenido. Y le digo, a ver, espérame. Ajá. ¿Van a hacer audiciones? Sí. Bueno, preséntate si quieres. Pues me presenté. ¿Como cualquier hijo de vecino? Como cualquier hijo de vecino. Me presenté, me quedé y me dieron el premio como revelación teatral. Guau, guau. Y tu mamá, una tremenda actriz, y yo no sabía que era periodista. Sí, fue... Estuvo toda la vida en sección B de Excelsior. Ajá. Este, metidísima ahí. Cosas... Ella tenía las dos cosas, pero como periodista, periodista, por ejemplo, ¿no? Ajá. Tengo recuerdos de ella maravilloso. Se fue cuando derribaron el túnel, el muro de Berlín. Tanto así. Y está subida en el muro de Berlín con un pico, picada, y decías, y esa es loca que hace ahí, ¿no? María Hidalia, tremenda también. O sea, no había por dónde tú no te dedicaras a esto. Pues no, no. O sea, no había por dónde. Era el vecino. Viviste dentro de los foros, de las cámaras, del periodismo, ahora que me dices eso de tu mamá, y como papás, ¿cómo eres? Maravilloso. Hijo único, tú. Hijo único. Muy consentido. Muy consentido, pero te digo, por ejemplo, en referencia a la... bueno, fue un desastre adolescente, como debe de ser. Ahorita vamos a hablar de eso. Este, y luego, en la carrera, él era así, no había de piña, y me hizo hacer cosas así, de niño, por ejemplo. A ver. Yo tenía como 13 años, más o menos, 12 años. Me fui a una gira con ellos porque mis vacaciones, me decían, vete de vacaciones. Claro, yo iba a estar en el alberque y todo, pero a la hora de la función había que estar. O me decía, oye, acompáñame porque voy a poner las luces. Entonces, ahí me iba aprendiendo. Y un día en Jalapa, no se me va a olvidar, te atrote, llega y me dice, y llega un eléctrico. Dice, bueno, necesito que me hagas esto, y esto, y esto, y esto, y dice, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Eso es un Fresnel, sí, y ese es un quinientos. Y yo dice, no puedes cruzar y no puedes poner una acá. No, eso yo no lo sé hacer. Pues dedícate a otra cosa, mi hijo. Ajá. Eso lo haces de un niño. Tómela. Y me dice, ah, sí, Leonardo, súbete al paso de gato. Y me hizo treparme y puse todas las luces de la función sin guantes. Me dio, o sea, quemada en las manos. Unos toques, ¿no? Pero, no, no, quemada, porque ya se van calentando. Ah, claro. Y me dio una quemada espantosa, pero, pero es de esas cosas. Ajá. No me dicen, tienes una voz en teatro muy potente. ¿Cómo te le impostaban? Era chistosísimo. Él llegaba y me decía, súbete, ¿ok? Ajá. Dime este parlamento. Va, 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 ok. Él me separado en la primera fila. Ok. Se iba para atrás, para atrás. No te oigo. Yo, no, no, no me la grites. Proyecta. Guau. Y se iba a la última fila. Y si no lo oía, si no me oía, ¿para qué te digo? Las iras de, cómo se llama, Zeus caían. A ver, esto es muy interesante para nosotros que desconocemos. Una cosa es gritar y otra cosa es proyectar. Totalmente. Danos un ejemplo, a ver, Leonardo. Mira, si yo, si yo te voy a decir te amo, pero necesito que seas para teatro, el te amo tiene que ser una, tiene que ser mandado. La voz tiene que correr. O sea, y eso es a pase de práctica y práctica y práctica. Ahorita, con la obra que hice, mira que tengo subidas, al contrario, era decir, bájale, no te vayas a tu tono, estudié con todos los maestros de teatro español clásico. Hijo, y que eso me engrito. ¡Ah, de la casa! Entonces, tienes que, al contrario, bajarte. Guau. Mira qué interesante. Uno pensaría, habla fuerte, pues yo grito. Sí, no. Pero no, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí, como vas a decir, tal me tienen tus desdenes, bella Laurencia, te toman el peligro de verte la vida cuando te oigo. O sea, pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Así como, ¿cómo? Pues, cuando te proponen hacer la película de José Alfredo Jiménez, yo digo, no, pues es un hombre muy guapo, con todo respeto, pues José Alfredo no tan agraciado. Yo dije, no, 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 pero a quién están escogiendo, no viene al caso. Y nos convenciste, y te la creímos perfectamente. Gozaste a José Alfredo Jiménez como a nadie, me imagino. Sí, no, no. Fue toda una experiencia. Y un reto. Porque cuando me habló René, para decirme, quiero que hagas a José Alfredo. Me pasó lo mismo que a ti. ¿Verdad? Espérate. ¿Qué tengo que ver? Que sí, nada que ver, ¿no? Ajá. Y me dijo, vamos a trabajarlo. Qué buen ojo. Me habló con mucho tiempo. Era la época del que Sinito se hacía con tiempo, todo. Este, va a estar muy cobijado, va a estar Jorge Ortiz de Pinedo, va a estar gente muy seria. Ajá. Entonces le digo, pues va. Y empecé, me hice amigo de José Al, primero que nada, de José Alfredo Chico. Muy amigo de Paloma también. De la mujer. Empecé a ir a la casa, empecé a convivir con ellos. De hecho, en la última toma, ellos querían que yo usara el último traje de José Alfredo. Pero ahí sí, por más, yo subí 17 kilos para hacerla. ¿17 kilos para ser el personaje de José? Sí, para el, y fui subiendo en la película. ¡Guau! Porque él se va, va engordando. Ajá. Por sabidas razones. Sí, al alcohol y demás, sí. Este, entonces fue imposible, ¿no? Entonces, hicieron una copia del último traje. A ver, ¿cómo? O sea, se oye muy fácil, pero fuiste engordando de plano. O sea, no es de que te pongan una botarga. No, 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 no. No, no. Con un nutriólogo. Ligas mayores. Además era una época que yo hacía muchísimo ejercicio. Todo me había hecho, pero en esa época estaba como muy trabadito. Y este, y fui y no subía de peso. Y me decía, y me decía, René, tienes que subir más. Y le digo, pues va, o sea, deja. Entonces fui con un nutriólogo y empezó a romper todos mis hábitos de alimentación. Y de ahí ya quedé así como, este, con un regalito para la posteridad. Oye, eso habla de un profesionalismo absoluto, una entrega total. O sea, a mí me dicen ahorita, no sé, súbete a los pisos, súbete, que se suba tu abuelita porque me puedo caer. O sea, 17 kilos se oye fácil, Leonardo, pero pues es un tema. Y después bájalos. O sea, ya no tenemos 15 años como para decir, ah, mira, en tres meses los bajo. Y mi salud y el corazón y mi, o sea, y tú vives de la televisión. Y vives de las cámaras, ¿no? Ajá, ¿sabes qué pasa? A mí, sí, o sea, la palabra profesional, sí eres profesional, lo que tú quieras, pero no es más que amor a lo que haces. Si tienes amor a lo que haces, haces lo que tienes que hacer, punto. A ver, eres demasiado sencillo, no cacareas las cosas como decimos vulgarmente. Muchos recordarán cuando Cintia Clitbo se rapó para un personaje en la televisión. Y todos, bueno, Cintia, Cintia, la verdad, mis respetos para que una mujer se rape, se necesita, ¿no? Pero estos detallitos, detallitos entre comillas, son dignos de, digo, exponerlos y platicarlos y decir, miren lo que hay en México y lo que se logra con tremendos actores como tú, ¿no? Es padre. Fíjate que ayer se cumplieron, y lo vi porque me lo mandaron y me dieron mucha emoción, 35 años de que se salió al aire Encadenados. Ah, mira, con Humberto Zurita. Fue una novela de Ernesto Alonso, la dirigió Julio Castillo, y estábamos Cristian, Humberto, Julieta Rosen, y éramos los cuatro, ¿no? Y dices, y en esa novela, bueno, hicimos cosas padrísimas, ¿no? Pues ahí dijeron que Humberto Zurita y tú se pelearon a muerte. No es cierto, sí y no. Humberto y yo al contrario, que nos queremos mucho, y hay una amistad de toda la vida. Lo que pasó es que los dos practicábamos artes marciales, bastante seriamente, no andábamos peleándonos en las calles, pero... O sea, no fue por la novela, ustedes ya estudiaban artes marciales. Sí, pero desde niños. Ajá, ajá. Julio Castillo. Tenemos una escena y te decía, oye, esta escena tienes que echarle los kilos porque Humberto te va a despedazar. Ok, iba con Humberto y le decía lo mismo. Guau, mira qué buena técnica. Entonces, era todo, además teníamos que odiarnos a muerte, ¿no? Entonces, era, sí había este rivalidad actoral provocada por Julio con mucho cariño, ¿ok? O sea, por el bien de la historia, por el bien de la novela. Entonces, en esta, es, sablazos que nos estábamos dando con los machetes, de repente Humberto avienta el machete y le di... Ya nos conocemos mucho. Lo tiro yo también y me le aviento. Nos caemos del caballo y nos dimos un, si lo quieres ver técnicamente, un cumite de taekwondo. O sea, nos dimos, pero con, claro que para televisión. Ajá. Y todo el mundo dijo, no, se pelearon, se medio mataron, se odian. No es cierto. Yo me fui con ellos, con su a... A Miami, ¿no? No, no, pero a Azteca. Ah, claro, primero Azteca, por supuesto, por supuesto. Además, decían que es que le habías ganado el personaje a Humberto y entonces él te tenía mucha rabia. No, no, para nada. Pero no, no fue así. Los queremos mucho. Es más, no pude entrar con él en la obra que estás haciendo, que estás haciendo Papito Querido. Papito Querido. Por circunstancias, pero íbamos a hacerla y los dos estábamos muy contentos. Ajá. Y hemos coincidido un millón de veces en la antorcha encendida, en muchas cosas. Oye, y bueno, trabajar en televisión te hemos visto toda la vida. O sea, ¿cuántos años son? ¿Más de 45? No sé. No sé, soy malísimo para contar. Malísimo, de verdad. Son tantas, afortunadamente, que no sé, pero sí son un montón. Bueno, y entonces, en novelas, pero después llega El Señor de los Cielos a tu vida. Sí. Y entonces, ¿qué pasó con Leonardo, Daniel? O sea, qué hombre más perro. O sea, perdón, Leonardo, pero qué cosa. Sí. O sea, rompiste todo. Es, es de esos personajes que te llegaron una vez en la vida. Mira, mira, mira. Este, fue muy chistoso el proceso. A ver. Me hablan y me dicen, oye, este, necesito que vayas a, yo había venido a México a hacer no sé qué. Ah, me habían mandado de Miami para ser el capitán con Humberto Zurita. Mira. O sea, hicimos el capitán Humberto y yo. Ok. Y terminé y me iba a regresar a Miami y me dicen, no, quédate, ve a hacer una audición, a hacer un casting con, porque vamos a empezar El Señor de los Cielos, ve. Ah, padrísimo. Me mandan las escenas y era Miguel de la Madrid. ¿De dónde? Pues no. O sea, no, pero nada que ver. Y digo, oye, no me van a, no, pero ve porque te, ok. Llego y el director me acaba de dirigir en una novela en Miami. Ajá. Y me dice que no, o sea, no, no tienes nada que ver. Pues mira, nomás porque nos dijeron, la hice, es lo peor que he hecho en mi vida, porque ni, ni quería hacerla. No sé. Ay, no, gracias, gracias. Me ven y a los 15 días, oye, que te presentes porque vas a ser El Señor de los Cielos. No quiero hacer, no me va. Y entonces voy muy serio, íbamos a, fui a los estudios y me encuentro al director, al escritor, le digo, oye, no, de verdad no me va nada. Y me dice el escritor, no te va nada el antagónico del Señor de los Cielos. ¿Feyo Aguilera? Pues no hablamos del mismo. No, vas a ser, va, el Feyo Aguilera. Feyo Aguilera, no puedo decir el nombre de quién es dentro de las historias, pero es el número uno capo de este país. Sí, por supuesto. El uno. Y sigue ahí, ¿eh? Este, y dije, ah, no, pues así sí bailo. Entonces empezamos a platicar Dan y yo, y me dijo, es algo que no has hecho nunca, has hecho villanos, pero este no es un villano, este es el diablo. Y entonces empezamos a jugar con eso, y empecé a dejar que saliera todos los demonios que todos tenemos adentro. Mis hijos me decían, papá, ¿tú no dices groserías? ¿De dónde te sabes? No sabíamos que las sabías, porque el personaje era... Sí, 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 sí. Y entonces empiezas a disfrutar, a ser un malo, malo. Malísimo. Es malísimo. ¿Cuántas temporadas? Hice tres. Hice tres. Bueno, ¿y quién no habla del Señor de los Cielos? Yo me imagino, ¿quién no te pregunta de tu personaje? ¿Quién no te teme en la calle, tal vez, no? Y no es, adoran a Don Fello, de verdad, llegan, ¡ay, Don Fello, ¿cómo estás? Y las cosas que hizo ese, que hice en la novela, o sea, la escena cuando hago que amarren a, ¿cómo se llama? Al Señor de los Cielos, y agarro a mi esposa y le digo, ¿por eso me traicionaste, estúpido? La degollo, se la aviento a los pies y le digo, muerto el perro, se acabó el problema, vamos a seguir haciendo negocios. O sea, es el mal. ¿Cómo terminabas después de hacer un personaje así? ¿A qué hora se empezaba, Leonardo? No, 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 es este, era difícil, incluso, hasta la forma de hablar, y llegaba, mi mujer me decía, a ver, ya, quítate a Don Fello. Desclávate, ¿no? No, 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 Don Fello, muy bien, ¿no? Y sí, sí, te llegué. O sea, ¿en dónde te apagas? Era difícil, ¿no?, bajarle a esa adrenalina. Tenía ya su vida el hombre, ya tenía su vida, ya. ¿Dormías tranquilo? Sí. ¿Nunca le tomiste a ser ese personaje? Ve de quién estamos hablando. Hubo momentos que tuvimos miedo porque circunstancias que pasaban, que decías, ah, sí existen, y están pendientes. Claro. Y de repente brotan así, dices, ay, mamá, pero no, pero no, fue maravilloso, agradecidísimo. ¿Nunca tuviste, nunca, nunca tuviste la necesidad de decir, esta escena no, ya está muy mandada, está muy pasada, temo por mi vida? Él, él, el fello tenía su vida y el fello era capaz de hacer cualquier cosa. Hijo, qué fello. Sí. Qué fello. No, de verdad, cuando ya sueltas a los demonios, te digo, ya era él. O sea, ya, 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 cuando me ponía ya el traje y las pistolas, llegaba a mi armario y me decía, un rifle de asalto y ralí, y me daba un monstruo, dices, ya, te vuelves loco. Vete, transformas. ¿Qué te hubiera dicho tu papá? No, le hubiera encantado. ¿Le hubiera encantado? Porque era un trabajo, finalmente era un trabajo. Mira, mira. Te dirige tu papá tal vez desde el cielo, te inspiras en él. O sea, pienso mucho en él y es como una figura constante, ¿no? Ahora, Patricio, tu hijo se está dedicando a esto. Me divierte mucho. ¿Lo diriges, lo apoyas, lo regañas en esto? Hay veces que sí. Ajá. Hay veces que lo regaño más porque, desgraciadamente, no hay el teatro para que tengan una disciplina que se aprende solo en el teatro. Ahorita está haciendo unas sobritas de teatro padrísimas y está muy bien y me divierte mucho, o sea, y sí, llego y le digo, no me gustó, ¿eh? O lo veo en tele y le digo, ah, ¿sabes qué? Aguas con esto y eso, pero tampoco quiero ser tan estricto como mi papá. ¿Cuántos años tiene Patricio? Veinti... Le doy tres. O sea, ¿y te escucha? Sí, sí me escucha. Eso es importante, ¿verdad? Porque trae el nombre de... Ajá. Él es Patricio de Rodas. Sí. Mira, y tú no. Yo no. Y tú no, Leonardo. Pues, ¿en qué estabas pensando? Fíjate que fue un momento de mi vida muy raro porque quería hacer mi carrera por mí y yo ser... Comerte el mundo. Sí, comerme el mundo. A los años me arrepentí y dije, pero si esto se trata de dinastías. Óyeme. ¿Por qué? ¿Por qué la niego? Ya era muy tarde. A los veintiún años te casas. Ajá. ¡Veintiún años! Sí, qué bueno. O sea, chamaco verde. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Tenía un ejemplo de amor muy fuerte con mis papás. Yo los veía que la pasaban maravillosamente bien, que era una pareja increíble. Ajá. Entonces, pues para mí se me hizo muy fácil. Eso es el... Eso, pues si tienes que andar con una mujer y convivir y... ¡Está padrísimo! Ajá. Y no. Tus papás duraron, perdón, 60 años, ¿verdad? Toda la vida. Hasta que mi papá murió y todavía, cuando mi mamá murió, todavía estaba enamorada del Señor. Perdón, te interrumpí. Y entonces... No, te digo. Entonces se me hizo muy fácil y me... y falté a la primera enseñanza que me dieron mis papás. Ajá. Lo primero que hicieron fue darme el libro El Principito. Mira. Me dijo, no es de niños. Mira. Es la filosofía de la vida y de la filosofía de si quieres tener una pareja para toda tu vida. Guau. Tienes que aprender a cuidar tu flor, tienes que regarla todos los días. Guau, guau. Tienes que quitarle los baobabs. Todo lo que... fue lo primero que no hice. Eras ojo alegre. Cuando no es tu pareja... Ajá. Pueden pasar mil cosas. Tuvieron dos hijos, ¿verdad? Dos maravillosos hijos que amo profundamente. Ajá. Nos llevamos de maravilla todos. O sea, es como una tribu. Ajá. Entonces, sí. Y después te casas y tu suegro, nuestro querido, admirado, adorado, Rafael Inclán. Ajá. ¿Cómo conoces a tu esposa? En una película. Ajá. En una película ella llega... No es actriz ella, ¿verdad? Era bailarina y actriz. Ah, mira. Pero de comedia musical había trabajado con la Pinal. O sea, él trabajó en Chorus Line. O sea, una chava bailarina estupenda, buena actrizita. Ajá. Y la conozco porque llega una película. Ajá. Y ahí la veo y dije, quiero y merezco. Ah, qué... No, de verdad. O sea, desde el... Que entró al set, dije, ¿quién es? Esa es Cuenca Clique, ¿quién es? ¡Guau! Y hice todas mis malabares para conocerla, la invité a salir, empezamos a salir y desde entonces... Más de 30 años, ¿cuánto llevan? 33. Oye, cuéntame, compártenos por favor, porque estos son buenos tips para los que quieren una relación estable o un matrimonio y seguir la vida. Ustedes hacen un viaje cada año. Y es padrísimo. Uno, dos, los que alcancen el presupuesto. Pero es una ilusión que el otro día te escuchaba, dije, ay, qué padre compartir esas metas, ¿no? Cuéntale a la gente, por favor. Mira, bueno, toda la vida nos ha gustado viajar, hemos tratado de viajar. Conocemos toda la República Mexicana. Empezaron por aquí. Empezamos aquí. Mira, qué bien. Bueno, y luego dijimos, nos empezamos a viajar por trabajo, por mil cosas, ya por el mundo. Y cuando me da COVID, entro al hospital y sube muy grave y salgo, me dice mi mujer, oye, ¿en qué minuto termina este numerito? Vamos a disfrutar la vida. Guau, claro. Ya nuestros hijos todos, la más chiquita, que es la que acaba de entrar a la universidad, ya está. ¿Va para doctor? No, cállate. ¿Qué pasó? Va a estudiar literatura. Ah, no iba para médico o algo así, ¿verdad? Sí, sí. Era la doctora Ushakova y un día llegó, estaba en área 2 sufriendo amargamente, y llegó y le dijo a su mamá, mamá, no, no es esto. No es. Le dice, ¿qué quieres? Y tiene una costumbre desde niña de leer, 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 leer. Es Lian, ¿verdad? Es Lian, ¿verdad? Es Lian, ¿verdad? Lian es ella. Lian, y le dice, quiero buscar por ese lado. Y me recomendaron que ir al claustro de Sor Juana. Entonces fuimos al claustro, que es maravilloso, y vimos la carrera de literatura, y dijo, ¿puedo? Vas y empiezan sus clases la semana que entra el lunes. O sea, puedo, sé feliz, ¿verdad? Sé feliz. Sé feliz. Claro. Es una enferma. Le das un libro así, se lo eché en una semana, o sea, está leyendo y le duplicó la lectura, o sea. Mira. Bueno, y entonces nos ibas a contar de los viajes. Ah, entonces salgo y me dice, vamos a disfrutarlo. De hecho, el primer viaje que hicimos fue carrera contra el COVID. ¿A qué caray? Porque ya habíamos decidido que íbamos a viajar. Ajá. Entonces digo, ok, pues vámonos. Y nos fuimos a Bruselas. Vamos a un avión a Bruselas. Guau. En Bruselas alquilé un coche eléctrico. Guau. Y empezamos a, fuimos a Brujas, recorrimos Francia por arriba, todo, que es un, y nos metimos a Alemania, cruzamos Alemania, bajamos a Austria, nos fuimos a, a este, a Suiza, de Suiza nos fuimos a Italia, bajamos hasta Roma. No, 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 no es locura. El viaje. El viaje. Pero era así ya, ella y yo solos, ya nada más para disfrutar. Ajá. Este, y entonces dije, ya cuando regresamos, me dijo, vamos a hacerlo cada vez que podamos. Entonces, por lo menos todos los años es un viaje a diferentes partes del mundo, ¿no? Y la planeación es lo que decías, que es padrísima, ¿no? Porque empiezan, ahora sí que como los preparativos de la boda, ¿no? Esto además es toda una logística. Mis hijos dicen que nuestros viajes duran un año. Eso. Medio año de planear y medio año de platicar. Ajá. Entonces, de que cómo nos fue. Entonces, sí empieza, por ejemplo, el viaje de este año, bueno, sí de este año, porque fue en enero, iba a ser en septiembre, octubre. Ajá. Y entonces íbamos a hacer un viaje en verano. Ah, qué rico. Que es una, pero resulta que entro a la novela y se empieza a agregar la novela con Nicandro y llego, llegamos a enero y le digo, Nick. No. Llego hasta el 14 de enero. Y ahí. Y no, no te preocupes, terminamos. Y ya, entonces tuvimos que cambiar todo la logística. Ajá. Y irnos a la parte cálida. Para, nosotros queríamos ir a Islandia, a Noruega, Dinamarca, este, a, pero ahí ya imposible. ¿Y a dónde se fueron entonces? Volamos, bueno, hicimos un viaje que nos debíamos que era, llegamos a París. Fuimos a conocer Mont Saint Michel, que es, del lugar, era una asignatura pendiente, ¿no? Claro. Nos fue maravilloso, estuvimos unos días en París y de ahí volamos a Venecia. Guau. A Venecia hay que ir siempre. Entonces ya luego nos fuimos a Venecia, Verona, este, Verona-Roma, porque teníamos que tomar el avión para ir al Cairo. Guau. Entonces fuimos a recorrer Egipto. Ajá. Dicimos el crucero del Nilo, todo, un numerito, y luego nos fuimos a Roma, a Grecia. ¿Será esto parte de, para tener un matrimonio, pues, así? Tienes que tener de qué hablar todo el tiempo con tu mujer. Mira, mira. Tienes que reírte mucho con tu mujer. Mira, qué importante lo que dices. Y entonces, tú no tienes idea en lo que es, ok, a ver, ahorita estamos en una, así, abrir la computadora, agarrar los teléfonos, ok. A ver, ve, Dubái, ¿dónde es? Ah, mira, ¿de aquí a dónde podemos ir? No, pues, podemos ir a Jordania, de Jordania a... Y entonces empiezas a cuadricular. Guau. Sí, 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 sí. Y eso nos emociona enormemente eso. Guau. Y luego encontrarte con cosas maravillosas, y no tan maravillosas, y divertirte igual. Sí, 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 no, bueno, es parte de... Y hay una etapa en tu vida, en donde las noticias decían que no estabas grave, lo que le sigue. Leonardo Daniel en terapia intensiva. Y sales y dices que es maravilloso haber estado en terapia intensiva. A ver, Leonardo, no entiendo. Te voy a decir, este, no es tanto, o sea, pues es maravilloso porque salí, pero fue muy fuerte. Ay, Dios mío. Estaba yo a mitad de novela, y de repente dicen, se paran las novelas, vamos todos a hacernos pruebas de COVID, vamos a hacer pruebas de COVID, y salimos cinco positivos. Mira. Una chiquita nos contagió al grupo que trabajaron. ¿Qué novela era? Vencer, vencer el pasado, vencer, uno de los venceres con Rocio Campo. Con Rocio Campo, ajá. Y, ok, eso fue un miércoles, el jueves, todos en sus casas. Yo me aislé, en mi cuarto. Ya sabías que tenías COVID, ya te había dado positivo. Y todavía el viernes hablé con un Rossi y le dije, no te preocupes, el lunes voy a grabar, seguro soy asintomático y ya va a salir negativo. Ay, qué padre, bueno, nos estamos hablando, sí. Y el sábado amanezco tirado en el piso inconsciente. ¿Cómo? No, ya, de ahí, todo lo que te pueda yo decir es contado porque yo perdí totalmente la conciencia. Perdí, tenía, creo que cuando me encontraron así como 55 de oxigenación en el cerebro. Te encontró tu mujer. Sí. Entonces, reaccionaron muy bien mi hijo y mi hierro, me agarraron y dijeron, ni ambulancia ni nada en lo que llega. Le habló a un amigo nuestro que es médico, no voy a decirle al hospital porque en el hospital estaba prohibidísimo llevar gente con COVID. Y dijo, tráiganlo, lo meto por urgencias en un lugar que hay para estabilizarlo. ¿Y? Entonces llegué ahí donde tienen alitas los animalitos, llegué, me estabilizó y le dijeron a mi mujer, 15 minutos y no llega. ¿Cómo lo no? Así, o sea, no, sí estaba muy grave. ¿Y una semana en terapia intensiva? Y de ahí me llevaron a un hospital ya de COVID. ¿De COVID? Y me eché así ocho días, ocho días con mucha suerte. Ya no consiente tú, ¿verdad? No, ya eso, digo, ahí ya lo que tengo es alucinaciones y es maravilloso porque veías así como, empezabas a ver un mundo totalmente irreal. ¿Cómo? A ver, explícanos. Bueno, ese hospital lo estrenaron y a mí el director del hospital, cuando llegué, le dijo a mi hijo, porque mi mujer ya llevaba COVID también, pero no tan fuerte, le dijo, déjame intentar un tratamiento. Estoy hablando de 2020, el momento en que estalló. No había vacunas, no había nada, le dijo, déjame tratar un tratamiento experimental. Y le dijo, y no quiero intubarlo. Y dijo, va, en el último de los casos, si no re mejora, si no reacciona, lo intubamos. Entonces, estuve sin intubación, con oxígeno a presión y meto a saber que me metieron, pero mi agradecimiento a Giovanni, que es el médico, es de por vida. Bueno. Pero esto provocó que sí es, bueno, me tuvieron que sedar porque me arrancaba todo en la locura y empecé a, ¿cómo te voy a explicar? A conocer el lenguaje de la vida y la muerte. Es muy chistoso. A ver, explícanos, qué interesante. Al estar acostado con tal numerito y todo transparente, porque las unidades de terapia del COVID eran, tenían que estar viendo, no había tantos médicos, tenían que estar viendo a todos y los monitores, por supuesto. Y empezabas de repente, veías que toda la gente corría como loca. Y va, de repente, y se movía. Lo mismo, ¡corrieme! Y un silencio sepulcral. Horrible, ¿no? Y entonces, los veía salir a todos. Entonces, empiezo a decir, mira, pero claro, dentro de un, estaba a lo panísimo y estaba, entonces, meto a saber qué tanto mi mente, este, pero, entonces, cuando terminen, cuando me dicen, mañana te vas a terapia en media, de los nueve personas que estábamos en terapia, ya eran nueve, es ocho, porque los otros nueve, los otros ocho se habían muerto. ¿Cómo? Y yo salí, yo salí. ¿Cómo? Eres un milagro de Dios. Soy un superviviente, eso sí, este, y es fuerte. Ahora, cuando llegas a terapia intensiva en media, y ya, pues, ya te razonas, ya no estás hasta el gorro. Sí, sí, sí. Sí, traes el oxígeno acá, pero bueno, ya puedes hablar por teléfono. Pues, a tu familia, sí, ¿no? Yo no, yo no había tenido contacto con ellos desde que entré a terapia intensiva, y luego ya te pasan cosas maravillosas, Rossi tuvo que sustituirme en la novela, porque no se, o sea, todavía le hablaban y le decían, puede venir a grabar el viernes, sustituyanlo, no va a salir, o sea, estamos esperando que salga con vida, no que pueda salir a grabar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, este, una de las primeras llamadas fue Rossi, para decirme, ya sé que estás en terapia intermedia, déjame decirte que ya tienes un papel en la próxima novela, eres uno de los protagonistas, es un papel maravilloso, estamos bien, y entonces, o sea, se portó Rossi y me quito el cráneo, ¿eh? No, bueno, bueno, bueno. Y entonces, ¿por qué dices que estar en terapia intensiva es muy bueno? No, no es muy bueno. Bueno, entonces. Es que si sales de ahí, ves la vida de otra manera, totalmente, totalmente, o sea, ya, o sea, y te digo, ¿qué hacemos? Luego pasaron cosas chistosas, yo todo el tiempo que tenía conciencia en terapia intensiva, hacía una cosa que se llama recognición, que es pensar, hacer un recuento de todo, de cosas buenas, cosas malas, hacer un balance, y al final dices, estoy bien. O sea, y yo todos los días decía, me puedo ir tranquilo. Ay, Leonardo. Me faltan cosas que hacer, pero me puedo ir tranquilo. Y lo único que me decías, but not today. Pero así en inglés, no me preguntes, ¿te me aluciné? Sí, 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 sí. No hoy. Hoy no. Tengo tatuado aquí, no estoy reí. ¿Cómo crees? Y todos mis hijos se lo tatuaron. ¿Cómo crees? Porque yo creo que eso era lo que me decía, porque yo decía, estoy a tatuar, pero no me voy hoy. Sí, no, hoy no. Hoy no toca todavía, ¿verdad? No, me lo tatué. Oye, pobre de tu mujer, de tus hijos, ¿no? Sí. Es que, recordar esto es, a quien le daba COVID era no, y los que estábamos afuera llorábamos y decíamos, pobres, o sea. Cuando llegó mi mujer al hospital, que luego la internaron, pero ella no estaba mal, dijo, no puedo ver a mi marido, y le dijo, asómate y despídete. No, ya. O sea, de ese vuelo. Ella la pasó mucho peor. Yo, pues, yo estaba chubi, ¿no? Sí, los demás eran los que estaban conscientes. Wow. ¿Secuelas? ¿Te dejaron secuelas? Sí. Sí. Por ejemplo, yo, para dejar el oxígeno, me tardé tres meses. Tres meses, que si me quitaba el oxígeno, pero así, ¡guau! La oxigenación. Entonces, empecé a hacer lo que decían que no debía hacer. O sea, hacer ejercicio con las bolitas que suben y que bajan. Ah, claro, claro. Este, empecé a caminar mucho. Me dije, todavía no. Ahí vas. Y en cuanto me quitaron el oxígeno, me dije, ya estás, ya estás. Me fui y empecé a correr otra vez. He corrido mucho. He tenido que recuperar mucho los pulmones. La memoria se me fue al demonio. Horrible. Ah, bueno. O sea, lo que, yo tenía muy buena memoria. O sea, todo el mundo decía, te tienes, llegas, lees, y va, y de memoria, y no hay bronca. Me ha costado más trabajo, ya lo estoy recuperando. Mira, qué bueno. Afortunadamente. Qué bueno. Me costaba trabajo ligar cosas, porque es que todo fue en el cerebro. Sí, sí, sí. Lo demás no estuvo bastante bien. Claro, claro. Pero bien. No, bueno. Es un milagro. Lo insisto, es un milagro de Dios. O sea, verle en la televisión, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y después veías que se moría este, y que el Joshua, y que decías, ¡ay, no! ¡ay, no! Fue una etapa espantosísima. Cuéntame de tu etapa como abuelo. Cuéntame de Lorenzo. No, hombre, ¿qué quieres que te diga? Es el regalo más maravilloso que me han dado. Ajá. Es un alma de Dios. No, no es un alma de Dios. Es un ángel, pero es un hijo de... Es un pingo. No, 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 no. ¿Cuántos años tiene? Se acaba de cumplir seis. ¡Guau! Ya me imagino, ¿dónde se apaga? No, 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 no tiene. Sí, salió sin off. Sí, lo decimos. Pero es padrísimo. O sea, cada vez que puedo... O sea, por ejemplo, ahorita que no estoy grabando, ayer me lo llevé a la mexicana, pues con su bicicleta, este, luego corre conmigo, porque ella con su mamá no se puede correr, porque es profesional casi, casi. ¿Florencia? Sí. Le entró por la carrera y está metiéndome bien duro. ¿Florencia es la que se dedica también a la política? Sí. Sí, pero es que te digo que la vida da unas vueltas. Salió del Ibero con... Le fue muy bien y uno de sus maestros le dice, quiero que vengas a conocer a una persona porque quiero ver si trabajas ahí. Ella saliendo se fue con encinas a derechos humanos y está metida ahí. Y luego ya, este, le habla al Genaro y le dice, vente. Órale. Y le presentan a una gente, al director de noticias, y le dice, quédate. Vente. Entonces empieza a meterse en las votaciones, en todo, es de las que dice, en tal estado están ahorita las cosas así, aquí, este candidato. Entonces está muy metida. Muy inteligente. Y hace dos semanas le dicen, el sábado entras al aire en un noticiero. ¡Guau! Oye, no, si ese no era mi... yo no quiero. Sí. No, no, el sábado entras al aire. Tienes que entrar porque el jefe está diciendo. ¿Y sí? Y entró, lo hizo, ya ahora tiene una sección, los fines de semana, sale en internet y están con lo de las elecciones. ¿Cómo la buscamos en las redes Florencia qué? De Rodas. Florencia de Rodas. Sí. ¡Guau! Oye, ¿te gusta que te digan abuelo? Pues nadie me dice abuelo, pero tampoco me molesta. ¿No? No. Lorenzo es muy especial, o sea... ¿Cómo te dice Lorenzo? Yuyo. Yuyo. Y es chistoso porque mi papá, mi mamá, la Gilmaine, todo ese grupo, me decía Yuyen. ¡Ah! Y él no supo eso. No, no, ya no queda nadie de ese grupo. ¡Mira! Y llega y me dice, la primera vez me dice Yuyen, casi medio desmayo, y luego ya degeneró en Yuyo. Y es Yuyo. ¿Y a tu mujer cómo le dice? Vivis. ¡Guau! Hay una etapa en la vida de ustedes que es maravillosa, y ahí habla, voy a hablar como mujer primero, de la generosidad de tu mujer, bueno, y de lo compañero que eres con ella, que adoptan a una niña. Sí. A Liam. ¿Podemos platicar de eso? Sí. Sí, lo que pasa es que mi mujer es, bueno, maravillosa. Mira, me pongo chinita. Ya hay hijos, ya tenían hijos, o sea, ¿verdad? No, bueno, pero espérate. A ver. Nos hacemos novios. Ajá. Y me dice, te tengo que hacer una pregunta de una vez para saber. Ándele, ándele. Le digo, ¿qué? Ah, porque yo quería hacerme vasectomía. Yo ya tenía dos hijos. Y dije, ya acabé de estar. Yo quería uno, y ahora ya tengo dos. Este, y me dice, yo quiero tener dos hijos, y quiero adoptar uno. ¿Le entras? Y me queda así. No, pues sí le entro. Total de novio, dices cualquier barbaridad. Sí, si quedas bien, ¿no? Ajá. Y siempre estuvo con la idea, tuvimos a los dos que fue, maravillosos, han sido dos bendiciones mis hijos. Y ya cuando, le digo, ya no vamos a tener hijos. Ah, no, me voy a operar y me operé ya. Me dice, ahora te vamos a adoptar uno. Le digo, hijo, está, no es del momento. Estábamos en Miami. O sea, que es muy bonito mientras tienes trabajo, pero el día que no tienes trabajo, te come. O sea, pero estábamos en esas. Tenemos que adoptar o niña. Y ahí vienen los viajes, la importancia de los viajes como pareja. A ver. Llegamos a Roma. Ajá. Y íbamos a lugares que nos gustaban mucho, aparte de conocer lugares. Ahora, en el último viaje conocimos la ciudad del agua, que yo no la conocía. ¿Dónde está eso? A media cuadra de la Fuente de Trevi. Es el oleoducto romano original que surte a la Fuente de Trevi. La ciudad del agua. Y es una excavación donde abajo se ven partes del oleoducto y todo está bajo el agua. Un agua increíble. Pero en Roma no se acaba nunca. Entonces estábamos ahí y me dice, vámonos a cenar. Ah, ok. Nos vamos a cenar. Los dos solos. Los dos. No. Los viajes normalmente esos somos los dos solos. Este, para la familia y yo, nos vamos a esquiar, nos vamos a mil cosas, pero nos vamos a, me lleva. A cenar. Y no tomamos. Yo tomo, bueno, tomaba vino, hace una copita, pero no tomamos. Llegamos a un, al panteón, enfrente del obelisco, un restaurante maravilloso. Pedimos de cenar. Y dice, tráigame una botella de Chianti. Y dice, a ver, aquí va a haber fiesta. A ver, esto está bueno. Y empezamos a tomar y comer y estábamos platicando. Y me dice, ¿no te parece que ya es hora? Y yo ya me dio chiles. Y me dice, ¿de qué, mi amor? Hijo. Vamos a adoptar a un niño. Va. Y entonces ya empezamos en Miami a hacer el trámite, que es, fue todo lo que dice. Y bueno, pues después de mil intentos, yo empecé bien, bien con, bien bonito. Y dice, ¿y de dónde lo adoptamos? Y dije, de Tíbet. Un niño tibetano, porque se está acabando con la cultura tibetana. Y fuimos a preguntar y, no, o sea, es imposible para un occidental. Porque te obligan a mantenerle el idioma, la religión, las costumbres. Porque lo que quieren es que no se acabe Tíbet, que es lo que quieren los chinos. Ah, mira. Entonces, este, no, imposible. Luego quisimos un mexicano para una pareja con dos hijos. Y bien avenida, no señor, eso no, en meses, no pudimos. No te voy a decir quién, pero el último consejo de una alta autoridad de las adopciones. ¿Aquí en México? Ajá. Nos dijo, miren, no se compliquen la vida. Váyanse en Monterrey y cómprense un niño en un monasterio, en un convento. ¿Cómo, Leonardo? Perdón, estás diciéndolo en serio. En aquel entonces, no voy a, para no meterme en broncas, las niñas bien de Monterrey, se embarazaban, iban a los conventos, tenían a su niño y ahí lo dejaban. Entonces tú ibas y decías, no tendrá de casualidad alguien que le haya dejado una canasta con un niño y si tenían. Pero nosotros vivíamos en Estados Unidos. ¿Y entonces? Entonces, no, tú no puedes entrar, siendo mi mujer norteamericana, no puedes entrar con un niño recién nacido y dices, es mi hijo, porque te acusan de tráfico de órganos, de tráfico de niños. O sea, es muy estricta la ley. Entonces, no, pues por ahí no, lo que hicimos en Colombia, no lo mismo. Como, este, finalmente llegamos a Estados Unidos, estábamos en Estados Unidos y nos dice Carlos Ponce, oye, mi mujer, nosotros adoptamos dos niños. María Celeste Arraraz, vamos a verle, nos dice, yo adopté a mi hija, a mi hijo en Rusia. Oye, pues eso, pero tiene que ser Rusia, no. Ve a la agencia y la agencia hace los trámites. Entonces fuimos a la agencia que nos recomendaron Carlos y su mujer. Y empezó la historia, duró antes de que nos diera la antorcha, porque para que tú adoptes como norteamericano, tienes que tener, te dan la nacionalidad del niño antes de que llegue. Si no, no va a entrar. O sea, ya entra a Estados Unidos como norteamericano. Sí, sí, sí. Entonces, ok, pues le entró todo un trámite. Bueno, fue así la vida. Y un día ya nos hablan por teléfono y nos dicen, hay una oportunidad. No me voy a extender porque de verdad me fascina abrir la boca. Ahora, en Rusia, los orfelinatos solamente sostienen a los niños hasta los 5 años. A los 5 los mandan a un internado. Los van a atender hasta los 18 y luego ya los dejan salir. A volar. Pero a los 5 ya no eres sujeto. Y nos dicen, hay una niña de 4 años y medio que perdió el juicio de adopción, porque tienes que hacer un juicio. Y si no es alguien que ya tiene los papeles para que pueda entrar a Estados Unidos, no la van a adoptar nunca. ¿Y entonces? Y entonces, bueno, déjenme pensar. Sí, mañana les hablamos para ver qué dicen. Híjole. Y entonces mi mujer y yo dijimos, pues, por algo son las cosas, va, va, órale. Y sí, sí queremos a la niña. Ok, tiene 4 o 6 años y medio. Ok, en 15 días tienen que estar en Moscú. Leonardo, ¿qué se hizo? Y ya, bueno, ahí empieza toda la odisea. Fueron 3 viajes a Moscú. Hicimos un juicio en ruso con juez, este, toga, abogado, testigo. No, no sabes qué cosa. En un pueblito, ojalá, en Rusia, en Moscú, en un pueblo que se llama, en una ciudad militar que se llama Kurtz, que está a la mitad de Rusia. ¿Del mundo? Del mundo, sí. Ajá. Y bueno, pues finalmente ganamos el juicio y lo adoptamos y llegó a Estados Unidos y es americana y es mexicana, ¿no? Y entonces, ¿te la dan en Rusia o te la vienen a dar hasta? No, 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 a ti te, es que, es, llegas al orfelinato, traiga dos pasteles para la fiesta de la salida de la niña. Ah, qué bueno, claro que sí. Y yo no fui el tercer viaje y ya no necesitaba ir y yo empezaba novela porque estábamos hasta acá. Ya había que pagar los viajes a Rusia. No, déjate los viajes. Todo lo que hay que pagar. El juicio. Por arriba y por abajo. Que es más corrupto Rusia que nosotros. Mira. No, no, no sabes qué cosa. Pero bueno, este. Traiga dos pasteles. Dos pasteles, llega, los da. Dice, ¿ya va a empezar la fiesta? No, los pasteles son para las nanitas. ¿Trajo la ropa para la niña? Sí, para que salga, sí. Y te la dan desnuda. Y tú la vistes y sales con tu chilpa. Así fue. Así fue, el tercer día. Entonces ya se fue Moscú con ella. Y empezó toda una historia, ¿no? Maravillosa. ¿Qué pasó por tu mente? Compártenos que yo quise adoptar y ya no se me hizo. Yo pasé también por un proceso largo. ¿Qué pasó por tu mente la primera vez que ves a tu hija, Aliam? Es. ¿Se parece a ti? Sí. ¿Se parece a ti? Son tus ojos. Bueno, ¿quieres oír algo más bonito todavía? Por favor. En Rusia, los niños, la gente, se llaman, su segundo apellido es el nombre del padre. Entonces, Liana, su nombre original es Liam, que es Elena. Liana es Elena. Liam Ushakova Leonidova, hija de Leonardo. ¿Leonardo? Pues nos tocaba. Leonardo. Mi mujer me dijo, tú no tuviste que hacer nada en la embajada rusa. No. Te decían el Miramores. Sí, sí, sí. Entonces, agua. Y este, y padrísimo. No, llegar al orfelinato, primero te da una ternura increíble. Son niños que nunca han salido de ahí. Cuando llegó Lian, tú esperas. Ella es Lian y llega una niñita, escualid, que nunca la habían cargado en su vida. No sabía cómo cargarla. Mi mujer tuvo que abrirle las piernitas para acomodarse. Así, mi amor. Y no hablaba una gota de más que ruso, solamente ruso. Y la intérpreta no estaba... Y llegaban otros niños y les decían, no te acerques a estos americanos, que son mis padres. Chiquitita. O sea, cinco, cuatro años y medio. Pero divino. O sea, nos dio mucha ternura. Pero incluso ya, fue la primera visita, tienes que regresar a Moscú a hacer trámites. Y en el... Digo que es maravilloso. Oiga, ahorita sí tenemos bebés. ¿Quieren cambiarla? ¡Mmm! Cuando ya la abrazaste. No, bueno. Ya la ilusionaste. Por supuesto. Y por segunda vez. No, esa es la que nos toca. Esta es la mía, ¿no? ¿Y cómo le hacen para que empiece a hablar español? ¿O cómo se empiezan a entender? El lenguaje del amor es increíble. ¡Ay, qué bonito es! No, no, no. Es increíble. O sea, le decías, come. Y le decía a mi mujer así, y le decía, ¿Kushna? ¡Kushna! Y entonces comía. Agarraba un tenedor y se peinaba. Nunca había visto un tenedor. Les dan con cuchara. O sea, no, no, no. O sea, cosas así como increíbles. Pero llegó a Estados Unidos. En Estados Unidos la organización es increíble. Llegamos, inmediatamente la metemos a una escuela pública, muy buena. En Estados Unidos. Fósel de las que tenía por donde vivíamos. Y por ley, tienen que ponerle un maestro que la ayude en ruso. Ajá. Cuando llegó, porque es un trámite que hay que hacer, si eso. Cuando llegó, ya ella se comunicaba en inglés con todos los niños. ¡Guau! O sea, es increíble. Y en la casa aprendí español. Y nosotros la llevábamos con, en Miami, hay que haber una cantidad de cubanos que hablan ruso. Entonces la llevábamos con cubanos y entonces le hablaban en ruso y contestaba y todo. Y un día no volvió a abrir la boca y no volvió a hablar en ruso. ¿Y a la fecha? Ya hace dos años, tres años, ella dijo, voy a estudiar ruso. Entonces empezó a estudiar ruso. Pero es un bloqueo que les da. Nos lo advertió el psicólogo y todo, ¿no? Porque el ruso les remonta al dolor. ¡Guau! Entonces lo cortan. Y tiene cinco hijos y una mujer maravillosa. ¡Qué buen corazón de los dos felicidades! No, no, gracias. ¡Qué enorme corazón! O sea, nada más de imaginarme todo el proceso. O sea, se oye muy frío, pero pensar en todo lo que estás gastando. En el tiempo que le estás invirtiendo. En el miedo de que no te la den. El juicio es terrible. Es un desgaste, ¿no? Porque sabes que la señora que está ahí vestida con toga y birrete, todo el birrete, la toga, todo el numerito. Si ella dice, no, es no. O sea, ya no hay nada que hacer. Que es lo que le pasó a ella la primera adopción. Algo no le gustó a la juez. Yo creo que nos vio tan brutos. Que dijo, ay, mire, que se la lleven. Ay, no. Entonces, para eso es el juicio, para que la juez decida. Claro, si te lo da o no. Si te lo da o no. Ya más, precioso, termine el juicio. ¡Ganaron el juicio! ¡Bien contentos! ¿Ya nos llevamos a nuestra chilpa? No. La resolución oficial se da dentro de 15 días. Y le digo a mi mujer, vamos a ver qué hacemos en 15 días en Rusia, en este pueblo. No. No. Tienen que salir de Rusia. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, los americanos normalmente se van a París. Pues sí, los americanos. Pero nosotros ya en el segundo viaje estábamos así, ¿no? Y pues vámonos a América, ¿no? A ver qué hacíamos. Y ya el tercer viaje fue ella sola. Oye, vamos a echarnos un tequila para que se nos pase todo esto, ¿no? ¿Qué viene para ti? Bueno, primero que nada, terminar mi novela en Miami. Este... Hay un proyecto que me ofrecieron en Miami, que es como todo. Estuve con Ana Silvetti el domingo pasado y me decía, Ana, yo no digo que tengo... que voy a hacer algo hasta que no firme. Empiece a grabar y me paguen toda la novela. Si no, no es... Tiene toda la razón, ¿verdad? Entonces, este... Tengo ese proyecto para el año que entra. Hay un proyecto de un... también aquí de... para octubre, noviembre. Ajá. Y mientras, terminando Miami, estamos viendo que vamos a hacer mi mujer y yo. A lo mejor nos vamos a Nueva York unos días. Uy, qué padre. Bendito Teatro en Breve, en donde te fuimos a disfrutar, a ver la calidad de persona que eres, la humildad que tienes. O sea, llena este teatro en breve. La verdad es que tu nombre lo sabes. Son muchos años de trayectoria impecable, cero escándalos. O sea, felicidades, Leonardo. Gracias. Gracias a ti, Carey, por invitarme. Qué rico platicas. ¿Podríamos platicar? Bueno. No, no, yo... A mí me sueltas la boca y no paro. Es que en tantos años de correr a lo que no podemos hablar y con una vida tan próspera y tan bonita, con altas y bajas en donde, gracias a Dios, lo puedes platicar. Qué fortuna tienes, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí. Te quiero regalar una piedra. Ándale. ¿Y yo escojo? La que tú quieres, la que más te la tengo. Esta está hermosa. Y te voy a pedir que pienses en un deseo y que nos los compartas. ¿Qué traes en mente? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Toda la gente que nos está viendo, vamos a poner la mejor de las vibras para que eso que tú traes en mente y si nos los compartes se te cumpla. Ándale, ándale, ándale. Tum, 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 tum. Sí, no, porque está tacañón. ¿Qué quiero que? Vas a decir que es una tontería, pero quiero que Lian le vaya de maravilla en la carrera. Que saque toda esa imaginación maravillosa y que venza todo lo que tiene que vencer desde no saber manejar y ahora se tiene que ir, le compré un carro y se tiene que ir manejando. Entonces, todo lo que significa, eso es lo que quiero. Ah, primero Dios, así va a ser. Tus redes sociales, amigo, ¿cuáles son? Este, espérate. Leonardo Daniel Oficial, en Instagram soy Leonardo Daniel Oficial. Ajá. En, en, ¿en dónde? No tengo ni la verdad. Con Insta nos podemos seguir y ahí buscamos, ¿no? Ahí está, o sea, ya me metieron hasta una cosa nueva. Apenas estoy empezando a ver TikTok y ya me metieron a otra, o sea. Oye, despídete como feo, por favor. Pero a mí no me veas porque me da miedo a la cámara. ¿Ahí está? Ahí está, por favor, Leonardo. No, pues ahí saben, ¿no? Más vale que derechitos y no les mando a la gente para que los aflojen. Un placer estar aquí. Cuidadito. Bravo. Muchas gracias. Gracias como siempre, Cristóbal. A todo el staff que hace posible este programa. Los invito a que se suscriban a mi canal. Seguramente, mira, y no soy bruja, ¿eh? Yo sé que esta entrevista les encantó. Denle like. Si tienen algún comentario, les prometo que personalmente yo se los voy a contestar. Que pasen una buena tarde y gracias, señorón. Qué buena entrevista. No, gracias a ti, Matilde, de verdad. Felicidades. Muchas gracias, igualmente. Saludos a tu mujer. Oye. Y a tus cinco hijos. Ándale. Y al nieto también. Y al nieto, no, no, no. Y todos nuestros perros. Gracias, Leonardo. Gracias. Bravo. Gracias. Buenas tardes. Gracias. AGBR. Gracias.